A ver... No, 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 Coqui, con esto se muere. Claudio, estuviste genial. Me acuerdo, Coqui, cuando grabamos este video y nos hace un Photoshop de la captura de pantalla. ¿Quién anda esto? Un oyente hizo una captura de pantalla de tu video y reemplazó la cara del protagonista. Ay, mi amor, te amo. No, esto hay que subirlo. ¡Qué maestro! ¡Qué maestro, Claudio! Mirá mi cara de enojada. Sí, dale a Oliva. Ay, Claudito, sos un crack. ¿Le vamos a hacer una captura de pantalla? ¿Se puede? ¿Y me lo manda? Sí, sí, sí. ¿Así lo subo después? Ya, ahora le vamos a mandar para explicarle a la gente del videoclip de Alberto Plaza que mencionaba a Coqui cuando ella lo protagonizó y contaba que había estado con un modelo. Reemplazó la cara de este modelo cuando estaban en un banquito de una plaza. Hizo un Photoshop y agregó su cara. Claudio, sos un genio. Y pone, me acuerdo, Coqui, cuando grabamos este video. Qué lindo de nuestros oyentes. Qué lindo lo que me estoy por comer. Para que sepan nuestros teleoyentes. Espero que está rico. ¿Qué es lo que ha traído? Cuéntenle a la gente. Traje turrón de cuáquer. Turrón de cuáquer. No. ¿Sabes qué tengo miedo? Que se esperaba el lindo día. Se esperaba el lindo día para mañana, para toda la semana. Y ahora que viene y nos trae comida. Todo porque usted no trajo nada. Mañana cae piedra. Escúchame, hablen. Yo mientras tanto pruebo el turrón a ver si se escucha. Me da un poco de miedo. En el Instagram, en el Instagram también hay comentarios. No te lo puedo vivir. No te lo puedo vivir. No saben lo que es este turrón. Por Dios. Bueno, me alegro, me alegro. Porque los veo muy flaquitos, chicos. Sí. Nos faltaría algo para pasarlo, ¿no? Si la gente nos quiere traer... Vamos a hacer un trueque. Una porción de turrón de cuáquer a cambio de algo distinto a agua. Lo que quieran. No los vamos a poner en compromiso. ¿Está muy bueno? Mientras tanto, Coqui, te cuento que a mi marido Osvaldo le cuesta contar cuando tiene aumento de sueldo. Nos dice Soraya Sebastián. Sos una crack, Soraya. Es estratégico. Tengo la boca llena de turrón. Discúlpeme. Esto está increíble. Increíble, Flavia. Te recuerdo que la consigna es, ¿qué cosas te cuesta contar? Obvio. Te aumentan el sueldo, como el caso de ayer. El tipo se disfraza por ir a cobrar la lotería, porque no quiere contarle a las familias. Yo que gané guita en la tele, ¿cómo hago para ocultarlo? Y ya está. Y empiezan, dale, Coqui, colaborá, dale. Bueno, ese es un tema que... Esperá, no, cuando una vez me la guardo para mí, ¿viste? Cuando no tenés aumento de sueldo es más fácil. Hola, chicos, cuesta contar las cosas de uno. Si no es muy cercana la persona, no se puede contar nadita. Suelo escuchar más que hablar. Me anoto por los premios, nos dice Caro Oliva, 837. Hola, Cocoña, ¿querés hacer un video? Cocoña, Coquita, Cocuro, Cucurucho. ¿Querés hacer un video conmigo? Bueno, Rodrigo, yo te cuento, Rodrigo. No, estoy enamorado. Estoy enamorado. No podemos leer todo lo que escribís, porque hay niños a esta hora, al otro lado. Y no podemos decir... Ah, un Andy cualquiera. Sí, 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 sí. Quiero comerte entera, mi amor. Ah. Viste que ayer y hoy te escribí en Instagram. Ay, no. Seguime, bebé. Te amo. Seguime, bebé. Hola, bebé. Bebé menos. Escúchame. Bebé menos. Oche, no me vas a ampliar la consigna de hoy, por lo que veo. Sí, pero antes tenemos recomendaciones para la people. Recuerden que el 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento, señores. No arrojes colillas ni botellas. Ante un incendio, comunicate al 0800-888-38346. Gobierno de la provincia de Córdoba. Claro. Ahora entiendo. Dice... La consigna de hoy es en base a la noticia que salió hoy de Zaira Nara. Que después de muchos años, hoy no te lo puedo, Billy, reveló cómo le comunicó a su familia que no se casaría con Forlán. Claro, ¿cómo le contás a tu familia? No, chicos, no hay joda, no hay chupi, no hay nada, no me caso. A ver, cuénteme, Foche. Justamente, Zaira Nara es la autora de una frase que adquirió mucha popularidad al punto que se empezaron a hacer remeras estampadas con esta frase. La madrugada del 12 de junio del año 2011, corría la madrugada de aquel 12 de junio del año 2012, cuando Zaira escribió un tuit en su cuenta días después de haber anunciado que se había cancelado la boda con Diego Forlán. Ocho años más tarde, ya siendo conductora consagrada y habiendo formada su familia junto a Jacob, son padres de, recordemos, malaica de tres años y está esperando su segundo hijo, que será un varón. La menor de las hermanas, Nara, reveló cómo le comunicó a su familia que había comunicado dar marcha atrás. ¿Cómo? Una pregunta. ¿Les parece esto de dar marcha atrás ante una decisión así cuando ya está todo el mundo? ¿Lo harían o no lo harían? Se están por casa. De repente dicen, mmm, y ya está toda la invitación, ya está el vestido, ya está todo. Pero, ¿cuál es la pregunta? Si no te casaron... Te anima, vos, digamos, hay gente que no vuelve atrás. Cuando ya estás por firmar... Chicos, pero te cambia la vida para siempre. Ahora, estoy leyendo, disculpenme, no la quiero interrumpir, Flavia, si lo que estoy leyendo es real, a mí no me parece poner ese comentario, hay que respetar al otro, no te casaste, listo, cerrá la boca. Pero, ¿es real lo que estoy leyendo que lo puso en su tuita? Exactamente, este mensaje lo publicó aquella madrugada del 12 de junio del año 2011, esta frase que se popularizó hoy, estampón remeras, ahora lo que les puedo decir es, y en mayúscula, menos mal que no me casé. La iba a hacer en el verano y el civil en invierno, explicó la conductora, y agregó que les avisó 30 días antes a su padre y a su hermana. Ya casi que los del catering estaban haciendo los canapés, no podía esperar más, era ahí o me tenía que casar. Me pusieron un avión privado para ir a Uruguay, allí iba a hacer la fiesta, a ver el hotel, todo. Y de esta manera ella dijo, no, basta, hasta acá llegué, relató como le contó a la familia, dijo, los agarré a los tres en plena fiesta familiar, el chico ya estaba bendecido, así que les dije que subieran, les contó todo, creo que no me quiero casar, y allí dijo, ya está. Perdón, perdón, ¿dónde le comunicó a los padres? Ahí en la fiesta, ¿no? No, 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 fue durante el bautismo de uno de los hijos de Wanda y Maxi, y allí los agarró todos. ¿Cuánto faltaba para casarse, Flavia? Y aproxima, sí, faltaba poquito, hablábamos recién de 30 días antes, creo que no me quiero casar, dice, yo era una nena, tenía 20 años, soy desmemoriada, dijo. Bueno, hay que ver qué dice, si yo tengo datos del otro lado, no quiero, pero bueno, que también dice que la familia de Forlán dijo menos, no, no, yo lo que tengo, que en realidad es lo que había salido, es que Diego Forlán había puesto una cláusula de matrimonio, en donde quedaba que todos los gastos, toda la plata, lo acumulado, las ganancias, los bienes gananciales de Forlán, eran de Forlán, y esto fue antes de casarse, y eso no le gustó para nada. El contrato prenuptial. Exactamente, bueno, hoy se pueden dividir, pero en ese momento era directamente... ¿Qué tema es ese, no? Hay que hablar un día de ese tema, porque realmente, a ver, estamos en una sociedad, o sea, el mundo en general es muy machista respecto a ese tema, de, viste, típico, ah, estás con un millonario, le querés sacar toda la guita, bueno, están con jugadores de fútbol con mucho dinero, y uno lo primero que dice, ah, esta le quiere sacar toda la guita, ahora, es como que, si estás intimando con tu pareja, al borde de un matrimonio, y que te diga, no, no, fírmeme acá, flaquita, que la amiguita es mía, está bien, yo lo comparto. Estás anticipando un divorcio. ¿Anticipando un divorcio o que la mina te va a quemar la guita? Entonces, bueno, es incómodo. Es no conocer a la pareja también. Es incómodo, es incómodo. Es medio, medio malo. No, también, de parte... Yo creo que sí sería capaz de firmar y decirle, ¿sabes qué? Hacé con tu plata lo que se te cae. No, pero pará, pará, porque vos, digamos... Pero me pone mal la situación de parte del tipo. Depende del lugar, claro, depende del lugar en el que te encuentres. Pensemos en, yo tengo fortunas, querida Luisita Monti, yo tengo fortunas. Flavia Foch es millonaria. Claro, algo que ni yo me había enterado, pero soy millonaria desde ahora. ¿Qué pasa en ese contexto? Yo, ¿cómo le planteo? Mira, antes de casarme, yo la verdad que quiero resguardar mis bienes, porque a mí me llegan a hacer una cosa así. A mí me llegan a decir, mira, antes de casarme, vamos a arreglar las cosas. Yo te digo, besito, y nos vemos en Disney. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta la profesión de ambos. En ese caso, en el caso de un jugador de fútbol, una mujer que se acopla, digamos, a su carrera, después le salen pases, que a Europa... Y bueno, son mujeres, claro, dejan su vida de lado para acompañarlos. Y encima que el tipo te diga, firme a Maca, que mi plata es mía, o sea, saco, metete la plata en él. A mí me pasó con Coqueto, ganen, quién quiere ser millonario, y me pidió plata. ¡Presta! No, no. Ah, Coqueto, no te lo puedo vivir. Sí, no le podemos pedir prestado un asado a Coqueto. Claro, porque se juega un asadito. Hace 15 días. ¡Júgate, júgate, júgate! ¡Bla, bla, bla! Pero vos, claro, ganen, Liz, y no me hace más regalo. Digo, no, pero para, flaco, mi plata es mía. ¡Para, para, para! ¿Cómo no me hace más regalo? Esto es una denuncia muy fuerte, Coqueto. ¿En vivo, en exclusiva? No, ya lo que me pasó con el ramo de flores, el día del debut, que había un ramo de flores de Hernando Domínguez, nuestro jefe aquí, y otro ramo que pensábamos que era de la producción, de los fans, y cuando llego a mi casa y doy vuelta la tarjeta, era de Coqueto. No, no era el mío. No la había agradecido. Bueno, después le agradecí. Después se encargo de ponernos puntos sobre las sillas. ¡Ay! ¿Qué pasó, chico? ¡Explotó un globo! ¡Explotó un globo! ¡Ay, coqueto! Que sea mal pensado. Había un globo acá que le duele a la fiesta. Ah, no, te lleno de regalos. Me está escribiendo Coqueto. Bueno, pero hace mi mamá. Le mandamos un beso a Coqueto, a quien tuve el placer de conasar. Dejá de chuparle a la media, porque usted quiere asado. Todo por un bife de nalga. Y por favor, no te regalo más nada. O una costillita, chico. Todo por una costillita. Coqueto, por favor, a mí no más. Le voy a decir, Coqueto, dale. Sí, házeme regolito. Hácenos unos asaditos, Coqueto. Chusmas me pone. Solo nos chusmas. Siempre. No. Se pueden seguir comunicando con nosotros. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8 Respóndanle a la consigna del día de hoy y salen al aire también. Y le damos la bienvenida también a la gente de San Francisco que ya nos escucha en la 90.7 y les voy a decir una cosa. La gente que está del otro lado, no solamente queremos que respondan la consigna, queremos que canten Coqueto y quiera seguir escuchando a nuestros oyentes cantando del otro lado. Yo quiero que me manden audio cantando. ¿Y saben qué? Yo les voy a cantar. Hoy nos va a cantar. Sí, pero tengo antes un mensajito. Andy, dice Coqueto, único invitado al asado, Andy. ¡Va! ¿Cómo? No, te lo puedo, Billy. No te lo puedo, Billy. Estoy comiéndote la falda, Coqueto. No, ¿por qué? Y porque se da cuenta. Siente que yo no era por la nalga que quería ir. Miren lo que generas. Miren lo que generas. ¡Andy, sos un envidioso! ¡Miren lo que generas! ¿Con qué seguimos? Tienen que canten. Con Coqui. Consumir con moderación. La radio no se responsabiliza por locura extrema y diversión desmesurada. ¡Miren lo que generas!